Bienvenidos a WowGuía.com para conocer mejor a tu mascota. A continuación daremos una lista de algunos perros famosos de cine y televisión recordados por muchos con gran cariño. Número 1. Lassie. Comenzamos con uno de los perros más famosos de todos los tiempos llamada Lassie. Esta perra era raza Collie que apareció por primera vez en televisión en 1954. Y rápidamente se convirtió en un ícono. Lassie era conocida por su inteligencia, lealtad y coraje, y fue una inspiración para muchas personas en todo el mundo. Número 2. Rin Tin Tin. Rin Tin Tin fue un pastor alemán que se convirtió en una estrella de cine en la década de 1920. Fue descubierto por un soldado estadounidense en Francia durante la Primera Guerra Mundial y llevado a Hollywood, donde comenzó su carrera en el cine. Rin Tin Tin fue conocido por sus habilidades atléticas y su inteligencia. Número 3. Beethoven. Beethoven era un San Bernardo que se convirtió en una estrella de cine en la década de 1990. La película Beethoven contaba la historia de este perro gigante y su familia, y fue un gran éxito en taquilla. Beethoven fue conocido por su tamaño imponente y su personalidad amistosa, además de sus muchas travesuras. Número 4. Comet. Comet era el perro de la familia Tanner en la popular serie de los años 90 Fall House. Este Golden Retriever fue conocido por su lealtad y su amor por la familia. Comet se convirtió en una parte integral del elenco de la serie y fue uno de los personajes más queridos. Número 5. Benji. Benji fue un perro callejero que se convirtió en una estrella de cine en la década de 1970. La película contaba la historia de este perro astuto que rescató a niños de peligrosas situaciones. Benji era un perro cruzado, conocido por su ingenio y su valentía. Su película fue un gran éxito en taquilla. Número 6. Jack. Jack fue un Terry de raza mixta que protagonizó la serie de televisión La Casa de la Pradera como el perro de la familia Ingalls. Jack era conocido por su lealtad y su papel como protector de la familia, y se convirtió en un personaje popular entre los fans de la serie que lo llegaron a querer mucho. Número 7. Hechikou. Hechikou era un perro akite que vivía en Japón en la década de 1920. Se hizo famoso por su lealtad y amor incondicional hacia su dueño, el profesor Idezabur Bueno. Después de la muerte repentina de Bueno, Hechikou esperó en la estación de tren de Shibuye todos los días durante nueve años, esperando el regreso de su dueño. La historia de Hechikou ha sido contada en varias películas y libros, y su estatua en la estación de Shibuye sigue siendo un destino turístico popular en Japón. Número 8. Einstein. Einstein era un perro de raza pastor catalán que apareció en la película Volver al futuro, como el perro del científico, Doc Brown. Einstein fue famoso por ser el primer ser vivo en viajar a través del tiempo en la máquina del tiempo de Doc Brown, un DeLorean modificado. La película fue un éxito en todo el mundo, y Einstein se convirtió en un personaje querido por los fans de la película. Número 9. Sam. Sam es un pastor alemán que interpreta un papel importante en la película Soy leyenda, y se convierte en una compañera leal para el personaje principal, por su inteligencia, valentía y lealtad, convirtiéndose en un personaje icónico en la historia del cine. Número 10. Snoopy. Snoopy es uno de los personajes más queridos de la tira cómica Peanuts. Es un perro bigol muy astuto y divertido que le gusta dormir sobre su casa. Luchar contra el varón rojo en su avión imaginario, y pasar tiempo con sus amigos, Charlie Brown y Woodstock. Snoopy se ha convertido en un ícono cultural y ha sido adaptado a la televisión en varias ocasiones, incluyendo la serie de animación de Peanuts Movie. En resumen. Recordamos algunos perros muy conocidos de la televisión y el cine. Desde Lassie hasta Snoopy, estos perros han cautivado a audiencias de todo el mundo con sus habilidades y su carisma. Si eres un amante de los perros, seguro que te gustará conocer más sobre estas estrellas caninas y sus impresionantes habilidades. No olvides suscribirte a nuestro canal, darnos un like y activar la campanita de notificaciones. Hasta pronto.